La Siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tiene un punto de vista nacional en cada provincia y cada una de diferente modo organizará el campeonato. Hasta terminar el día 29 de junio, todos a la vez en cinco frontones de Euskal Herria. Aunque organizar esta dinámica ocupará largos meses, en nuestra asociación ya la hemos puesto en marcha. Y en este momento muy duro para nuestros familiares y amigos, presos y exiliados. También en este momento en que estamos siendo criminalizados y en el que son conocidos los ataques que hemos sufrido en el último año. Gracias por ver el video.